La infiltración del crimen organizado en el Escuadrón Amfibio de Jalisco representa uno de los mayores fracasos en materia de seguridad del exgobernador Aristóteles Sandoval, quien había creado ese grupo precisamente para realizar operaciones antinarcóticos en el lago de Chapala. El Escuadrón Amfibio fue concebido por el pasado gobierno para combatir la criminalidad en ese lago y en específico para impedir el trasiego de drogas sobre sus aguas. Sin embargo, en febrero se confirmó la aprehensión de 7 de sus 18 elementos por su involucramiento en venta de estupefacientes. Un informe obtenido de la Coordinación de Seguridad del Estado muestra que la administración de Sandoval destinó 8.5 millones de pesos para la creación de ese escuadrón que incluyó la compra de dos lanchas rápidas. El Escuadrón Amfibio, presentado en marzo de 2017, tenía por misión la intercepción, búsqueda, localización y captura de traficantes de objetos y drogas en el lago, por lo que fue adiestrado por la Marina. Contrario a ello, en una inspección sorpresa a su base, el 40% de sus miembros fueron descubiertos con drogas, una báscula gramera y un arma de origen irregular, según el fiscal Gerardo Octavio Solís. El informe revela además que el Escuadrón ha mantenido desde su creación un desempeño muy pobre, con ningún golpe de trascendencia a los grupos delictivos presentes en el lago de Chapala. En todo este tiempo en que ha operado el Escuadrón solo ha concretado una detención en embarcaciones y otras 41 en tierra, pero no ha interceptado ni asegurado ningún bote con droga ni por otro delito y apenas ha decomisado algunos narcóticos en acciones terrestres. Desde 2016, el entonces fiscal Eduardo Almaguer advirtió que el lago de Chapala con sus más de 114 mil hectáreas y en medio de Jalisco y Michoacán podría estarse utilizando para movilizar drogas, lejos de la vigilancia en tierra.